M.V.M. Televisión y Movimiento Amable auditorio, muy buenas noches, tengan todos ustedes Bienvenidos a una emisión más de este subprograma de M.V.M. Deportes Yo soy Nayeli Ortiz y como todos los días me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias Nayeli Bueno pues ya estamos más que listos Nayeli Ortiz y su servidor Gustavo Gutiérrez Para darle lo mejor de lo mejor de la información deportiva Así es que no se pierda hoy jueves Bueno pues ya casi, 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 casi acercándonos a fin de mes Bueno pues así que ya faltan algunos días y muchísimas gracias Por continuar viendo este gran programa de M.V.M. Deportes Tenemos bastante información y claro ya acercándonos también al fin de semana Donde tenemos bastante actividad deportiva Pero ¿qué te parece Nayeli si antes de iniciar de lleno este programa Nos vemos con nuestras redes sociales Con mucho gusto público querido Los invito a participar en nuestras redes sociales Háblenos al 205-6300 Aquí estas líneas están completamente a su disposición De igual forma nos puede usted encontrar en el Facebook Aparecemos como M.V.M. Deportes Si usted quiere contactar a Gustavo lo puede hacer en el Twitter aparece como Gustavo MDM, el mío es Nayeli MDM, también nos encuentran como arroba MDM Deportes y nuestra página de internet también está a su disposición, es www.mdmtelevisión.com donde usted nos puede seguir en cualquier parte de la república y del mundo. Y recuerde que si no le dio tiempo de vernos en estos momentos que estamos en vivo, señoras y señores, no se me preocupe, más adelante los invito a que se desvele un ratito, 12 y media, hombre, no es nada tarde, 12 y media de la noche, véanos y al siguiente día estamos bien tempranito, Gustavo, a las 7 de la mañana, ¿cómo ves? ¿Tú lo ves a las 7 de la mañana? Este sí, es de cajón que veo. Y yo lo veo a las 12 y media. ¿Qué tal? Muchísima actividad tienes. No paras, ¿no? Tú no estás. No paras, ¿no? Lástima que no se escucha mi chupito, señoras y señores. ¿Cómo no se va a escuchar? No, sí se escucha. Oye, pues excelente Nayeli. Bueno, pues así es que pueden disfrutar de este gran programa en los horarios que ya comentó Nayeli, así que no se lo pierda de MVM Deportes, totalmente a su disposición. Pero, ¿qué te parece si Nayeli nos vamos rápidamente? Ahora sí, con nuestra información deportiva. Pues fíjate, Gustavo, que por cuestiones de lluvia, pues bueno, se suspende la fecha 9 de la Liga de Básquetbol de Antequera. ¿Cómo ves? Pues vamos a ver por qué sucedió. Debido a las fuertes lluvias que han caído en la capital del estado, la directiva de la Liga Mayor de Antequera de Básquetbol Baronil, decidió suspender la jornada 9, que se jugaría los pasados 11 y 12 de junio. Por lo cual, este jueves, se reanudarán las actividades con los siguientes encuentros. A las 19.30 horas, se enfrentarán Wildcats contra Malqueridos, en lo que podría ser el duelo más parejo de esta fecha, al ser el cuarto y tercer lugar respectivamente. A las 20.40 horas, el segundo lugar, Warriors, chocará en la duela contra el Deportivo Carell. Y para el viernes 19 de junio, también habrá dos encuentros. A las 7.30 de la noche, en un duelo de sotaneros, se enfrentarán Exeo contra Lobos, sexto y octavo lugar del torneo. Y 20 minutos antes de las 9 de la noche, Deportivo Ticúa le hará los honores al líder del campeonato chocolate, en lo que se espera sea el duelo más desequilibrado de la jornada. Hasta estos momentos, la tabla general la lideran los chocolateros, que cuentan con 7 ganados y solo un perdido. Por su parte, Warriors, al igual que Malqueridos, seguirán buscando el resultado para poder alcanzar a los punteros. Lo cual suena complicado por los cruces de esta semana, en este que es el primer torneo de la Liga Mayor de Antequera. Informó para MVM Deportes, Pablo Vázquez. No puede ser lo que acaba de ver mis ojos, carayos. ¿Qué tal es? Como que hubo un temblor aquí. Flash. Ah, ¿qué tal? ¿Qué te pasa? Es que aquí mi compañero Gustavo Gutiérrez, pues por otro poquito lo agarran las carreras, señoras y señores, y como que se asimbró el piso, ¿no? ¿Neta? No es cierto. ¿No son las alarmas sísmicas? Sí, oye, sí, por cierto, estaba aquí un invitador precisamente con nuestro compañero Danubio Ruiz, y pues estaban en lobby, y él hizo, imitó la alerta sísmica. Yo iba a ir a prender la moto y dije, no, Warriors, pero no corran, no empujen. Así es. Pues bueno, regresando al tema ahora sí de esta suspensión de la novena fecha, pues bueno, todo esto debido por lluvias, ya escuchamos la nota de las nuevas fechas y los encuentros que va a tener en diferentes partes. Es correcto, bueno, pues a partir de hoy arranca una vez más la liga antequera de básquetbol, y de cierta manera, pues el juego que va a estar así muy bueno, como lo comentamos y escuchamos, es entre Wildcats y los malqueridos que van tanto en tercero y cuarto lugar, son los que van a estar pues enfrentándose, y ojalá y no llueva. Ojalá que no, bueno, son épocas de lluvias, es que ya no creo que puede hacer contra Tlaloc. Pero a ver qué es lo que sucede, y enhorabuena para todos los basquetbolistas. Continuamos con nuestra información deportiva, y ya fue presentada la carrera atlética Donají, la leyenda. Acompáñenos a esta información. Este jueves por la mañana se presentó la segunda carrera atlética Donají, la leyenda, la cual se realizará el próximo 5 de julio, saliendo del andador turístico. Con la presencia de la promotora deportiva, Demis López, así como de Nancy Romero, y el director de atención al deporte municipal, Adolfo Sánchez, se realizó la presentación de la atlética. Dicha competencia se realizará en el marco de las festividades de la Galaguexa, y conmemorando la leyenda de la princesa Donají, donde se busca rescatar nuestra cultura y difundirla a través del deporte. Las inscripciones ya se encuentran abiertas, y se podrán realizar con un costo de recuperación de 150 pesos para adultos y 100 pesos para niños. Asimismo se informó que tendrá como salida y meta el andador turístico, a la altura de Santo Domingo de Guzmán. Los primeros 400 inscritos serán acreedores a una playera conmemorativa, así como a medalla. Por último, se informó que previo a la competencia, habrá un calentamiento al ritmo de banda. Con imágenes de Víctor Vázquez, para MVM Deportes, Jair Toledón. Bueno, pues ya está anunciada la segunda edición de esa carrera atlética, que se realizará en el mes de julio, y como tal, bueno, estará dentro del marco de las festividades del lunes del cerro. Así es que bastantes participantes contemplados arriba de los 400, que es el tope, de cierta manera, para que sean acreedores de una playera conmemorativa, así como también de una medalla. Y bueno, pues la cuota de recuperación, pues es módica, está bien, la verdad, 150 pesos para que puedan participar en esa gran carrera. Sí, tienes toda la razón, Gustavo. Está súper accesible para participar. Y bueno, esta carrera atlética colorida, pues bueno, aparte de, pues fomenta las tradiciones y las costumbres que no debemos de perder, y sobre todo la juventud, no debemos limitarnos por el dinero, señores, señores. Debemos participar, sobre todo para destacar nuestras raíces oaxaqueñas, como debe de ser. O sea, ahí está la invitación para todos ustedes. Continuamos con nuestro... Oye, pues fíjate que continúan las acciones de los playoffs de la Liga Eduardo Vasconcelos de béisbol. Vamos a verlo. En la Liga de Béisbol Eduardo Vasconcelos continúan los playoffs de la primera fuerza intermedia. Quedan solo cuatro equipos que van en búsqueda del Gallardete. El primer duelo será entre los carniceros y la galera, quienes jugarán el día sábado 20 de junio a las 13.30 horas en el campo Eloy Martínez Vigil de San Bartolo. Para el domingo, el partido dará inicio a las 9.30 en el mismo campo, recordando que es una serie a ganar dos de tres partidos. Así es que, de ser necesario un tercer encuentro, las hostilidades comenzarían 20 minutos después de terminar el primero del domingo. En la otra llave se encuentran Phillies y Camperos de San Sebastián, quienes también se encontraron en la ronda anterior, pero al ser solo seis equipos en playoff, había un cupo para el mejor perdedor, el cual terminó ocupando la novena de Phillies. El día sábado a la una y media de la tarde se enfrentarán en el diamante Che Reyes de San Bartolo y para el domingo, los Phillies tendrán que visitar la casa de Camperos en San Sebastián, donde se jugará tanto el segundo de la serie y, de ser necesario, también el tercer encuentro. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez. Miren mis ojitos. ¿De qué es? No sé. ¿Los tienes amarillos? No, ¿es qué? ¿Patitice? Es un trozo patitice. Rey de los deportes, ya lo sabes, Naye. Pues, de cierta manera, vimos esta gran información de, bueno, los playoff de la primera fuerza intermedia de la Liga del licenciado Eduardo Vasconcelos. Cabe destacar que Ceprófic se enfrentó contra la galera este fin de semana, donde, por cierto, quiero mandar un abrazo y un saludo a Jaime Rodríguez, que es un gran reportero y, bueno, pues, de cierta manera, pues, entra dentro de los medios deportivos. Es atleta, fíjate, que corre de 5, 10, 15 kilómetros. De verdad, es un gran deportista y él tiró, precisamente, el segundo juego de la serie, donde ganó y le dio el pase, nada más y nada menos, que al equipo de la galera. Así es que ya están los playoff para este fin de semana. Ya escucharon ustedes y hay que asistir este fin de semana a la unidad de la Liga del licenciado Eduardo Vasconcelos a disfrutar el Rey de los Deportes. Así es, Gustavo, continuamos con nuestra información. Es correcto, ya está. Me quedé sin aire. Hablar más béisbol yo quisiera, pero ya me está diciendo, va arriba, para arriba, para arriba. Vamos a mandar la información. Cabe destacar que las selecciones de básquetbol varonil y femenil de la prepa número 3 recibieron uniformes. Vamos a ver de qué se trata esta información. Acompáñenos. El licenciado Eduardo Martínez Elmes, rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al concluir su tercer informe de gestión y administración, hizo entrega de los uniformes a los alumnos de la selección de baloncesto femenil y varonil de la escuela preparatoria número 3. Dichos alumnos representarán a nuestra universidad en los decimoquintos Juegos Nacionales Deportivos de la Educación Media Superior a realizarse del 20 al 23 de junio de 2005 en la ciudad de Zacatecas. En el acto de las elecciones deportivas universitarias, se comprometieron a poner su mejor empeño para buscar los primeros lugares de esta competencia, donde después del sorteo de los decimoquintos Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior en Zacatecas 2015, la guapo se encuentra en el grupo F del baloncesto femenil, donde se medirá contra Tabasco, Sonora y Morelos, mientras que el varonil estará en el grupo B con el Estado de México, Tlaxcala y Aguascalientes. En la fase nacional de los decimoquintos Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior 2015, se realizarán del 21 al 26 de junio del año en curso en el estado de Zacatecas, en las disciplinas de ajedrez, atletismo, badminton, baloncesto, balón mano, béisbol, fútbol, softball y voleibol. Para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ya vieron la información, todos ustedes, vámonos rápidamente a nuestro primer corte, después del corte... Continuamos con más de MBM Deportes. Acompáñenos.